A ver, no solo hacéis grupos de versiones para tomaros unas birras juntos, también os ayuda, ¿no? Aprendéis, os alimenta, ¿o es cosa mía? No, eso realmente es un motivo de encuentro. La verdad es que los tres hemos tenido varias bandas de versiones juntos desde hace muchos años y es una manera de encontrarnos, de aprender, de poner en común el repertorio que hemos escuchado desde pequeños y reivindicar un poco que hacer versiones también es súper divertido en que hagas tus propias canciones, que está como mal visto hacer covers, ¿no? Y nosotros nos lo pasamos como niños, ¿no? Haciendo versiones de siempre. Sí, es que es una escuela, es una especie de leerte las lecciones de hoy, pues es como revisar canciones buenas. Yo creo que se aprende mucho haciendo versiones. Para mí ha sido la escuela como cantante, ¿no? Cantar canciones de otros. Ha sido, no he ido a ninguna clases de canto, ni ningún profesor. No tengo nociones musicales más que las que he aprendido en los discos y en las bandas de versiones. O sea, que creo que reivindicamos las bandas de versiones. ¿Qué nos vas a contar a nosotros? Exactamente. Que la banda Leitmotiv, los primeros días éramos malísimos, pero claro, después de 900 y pico programas haciendo versiones hemos mejorado muchísimo. No, pero tiene un sonido la banda Leitmotiv. O sea, lo bonito de esto es que tú haces versiones y acabas encontrando tu personalidad en versiones de los demás. O sea, la banda Leitmotiv tiene un sonido propio, que eso es maravilloso. Sí, sí. Bueno, yo lo creo, sí. Es culpa de los seis y de todo lo que hemos baqueteado con esas canciones y lo que hemos cambiado de cosas, pero sí. Y además hemos pillado de muchísimas fuentes, de diferentes sitios. Y a mí me gustaría preguntarte, porque yo creo que a ti también te ha pasado que has pillado el rock and roll de mil sitios, has estado muy cerca de Argentina y ahora tienes un enamoramiento que a mí también me ha pasado con México. Sí. Con las rancheras, con los corridos, ¿no? Bueno, yo creo que siempre lo tuve porque para mí mi mayor referente a nivel textos y mi compositor favorito de letras es José Alfredo Jiménez. Entonces ha sido como una superfuente inspiración y para mí es como el gran maestro de contador de historias. Y teniendo la oportunidad de viajar ahora mucho a México y redescubrir un montón de obras suyas, pues es como algo muy recurrente terminar las noches cantando cosas de José Alfredo Jiménez. Es que además es como el blues o algo así, ¿no? Exactamente. Es como una cosa muy intensa. Por favor, tocaros algo. Sí. Así mexicano. Pero vosotros dos, sí, empezad vosotros, va. Y me dejas unos segunditos, tú me acompañas unos segundos, la ilusión de mi vida. No, Pablo. Me iba acompañando a la mexicana, venga, va. Bueno, va, vamos a ver. Cuatro segundos, eh, cuatro, con eso me llega. Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te va, se verás Qué difícil tratar de olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Muy buena Conseguido Qué capacidad de síntesis A la hora de contar una historia tenía, ¿no? El cabrón Además yo tengo una duda Bueno, que un día la descubriré Pero hay como una rueda de acordes ¿No, Pablo? Yo pienso mucho en la rumba Que la siento muy adentro Desde siempre Pero estos acordes que has hecho Podrían ser perfectamente de una rumba Sí Podrían ser perfectamente de una canción italiana Por supuesto Podrían ser de una ranchera De un tango O sea, qué coño Una de Elvis también Una de Elvis también Y una de Elvis también Creo que el principio de todo es el blues Para mí, o sea, ahí está todo Como que todo está entremezclado con el blues Un poco, ¿no? Sí Y la muñeira, que lo sabemos tal Hombre, no Hombre ¿Lentes? Mira, tú tacas esto de Lenny Kravitz La, 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 la... A ver, eso algo de muñeira tiene El famoso ritmo Había un ritmo heavy Que era muñeira El tum, tu, ta, tum, tu, ta, tum Todo abajo, hombre Ahora va La muñeira tiene su cosa Hay que encontrarle el camino Pero así que lo tiene Es que la gallega tradicional Oye, una cosa Yo había escuchado Cuando era jovencito Que los M-Clan cuando empezaban Os hacíais de teloneros A vosotros mismos Con un grupo que tenía otro nombre Y que hacíais versiones de Deep Purple ¿Eso es cierto? Hostia, se ha tergiversado mucho la leyenda Me lo imaginaba Por eso te lo pregunto Bueno, no teníamos teloneros Porque la cosa no daba para tanto Pero evidentemente empezamos Como todos los grupos Teníamos primero una canción El resto eran versiones Luego una semana siguiente otra canción Y bueno, al principio Por supuesto que hacíamos versiones Estaba integrado en el mismo concierto Sí, claro, claro El que se teloneaba a sí mismo Era Calamaro Lo hizo en Ramataz hace muchos años Pero no, nosotros empezamos La verdad es que tocando versiones Y de Deep Purple caían muchas Porque venimos del rock clásico La fuente que nos ha inspirado Meclean es el rock de los años 60 y 70 Sobre todo Y hablando de Calamaro Y de rock clásico O sea, también Parece que estamos hablando un poco De... Gran influencia, Calamaro Yo creo que para todos los que estamos aquí Nos hemos ido a México Pero parece que estábamos hablando De todo, de rock en inglés Sí Y hay un rock en español Tuvimos aquí a Miguel Ríos Que es súper referente De todo eso Y vosotros habéis pillado Un montón también de ahí Que sois ahora... Sí, para mí la entrada al rock español Fueron los Rodríguez Absolutamente Sí Pues... Vamos a tocar... Espano-argentino Sí Bueno, la manera de utilizar el castellano ¿No? De los Rodríguez Era muy... Muy bonita Como que se integraba muy bien Con el rock and roll Esa es mi sensación Sí, sí Canciones buenísimas ¿No? Sí, por supuesto Y muy desprejuiciados Fueron los primeros que dijeron Pues nosotros vamos a mezclar Un montón de cosas Sin ningún complejo Porque eran tan buenos Que se lo podían permitir Y ellos le llamaban esquizaje Decían ¿Vosotros hacéis mezcizaje? ¿En serio? En la entrevista Dicen Nosotros hacemos esquizaje Esquiza cualquier cosa Y la verdad es que era brillante Es brillante lo que tú dices De cómo Lo que dice Leiva De cómo ellos de repente Hacían una rumba Los rockeros Aquí con nuestros prejuicios Jamás habríamos hecho una rumba Con tanto desparpajo Y los Rodríguez lo hicieron Con una frescura Que hasta el día de hoy Es única todavía Y vamos a tocar una de los Rodríguez Hombre, por supuesto La copa rota A ver, ¿cómo empezamos? Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado El mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Al contrario le recuerda Mucho más su corazón Y una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota a gota El veneno de su amor Y la sangre que brotaba En cero De Movistar Plus ¡Gracias!